El día de ayer, a través de las redes sociales, se hizo público el uso de brazaletes en el Colegio Vida. Es por eso que el Ministerio de Educación, junto a la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instancias, han iniciado una investigación para determinar cuál fue la situación. Aunque, también fuera de cámaras, estudiantes de este colegio han indicado que sí, fue el uso de brazaletes por parte de las autoridades de este colegio, quienes les indicaron que a falta de ello no los evaluará. Es algo que no debió suceder, eso es evidente, y que la comisión que está visitando nos hará llegar su informe, nos hará entender el contexto de la misma y nos hará proponer las sanciones que correspondan. Hay indicios racionales que vulneran el derecho al acceso a la educación, ya se abrió un expediente, se le da el trámite de ley, se pide el informe circunstanciado para pronunciarlos oportunamente. ¿Se hará visita al colegio? Sí, de hecho ya se giró las instrucciones al auxiliar que tenemos con competencia donde sucedió. El viceministro de Educación ha indicado que las investigaciones se han realizado ya, como también la supervisión en el colegio a través de las autoridades, y de esta manera se estará determinando cuáles serían las sanciones para el colegio o las autoridades. Es importante recordar que el contrato se da entre adultos, indicó el viceministro, puesto que los padres de familia son los encargados de los adolescentes y no son ellos quienes deben sufrir la situación a falta de un pago. Una medida de este tipo causa daño tanto al portador del brazalete como al no portador del brazalete, porque marca una diferencia que a esas edades no se entiende, que a esas edades no se comprende, y que a ojo de buen cubero es la visión de un adulto, no de los adolescentes. Genera bullying, puede generar tantas cosas que no quisiéramos se manifiesten en el sistema educativo. Hay una regulación ministerial, creo que es el 52-2015, en donde se regula la actividad de las instituciones privadas de educación, y allí se delata el mecanismo para resolver estas. Pero de ninguna manera se permite que sean suspendidos los exámenes, que sean suspendidas las asistencias. Al momento que se dé la falta de un pago de la colegiatura, los adultos deben solventar, como también admitir, si esto se está dando por parte de los padres de familia o encargados de los estudiantes, y las medidas que debe considerar el colegio está expuesta en el Código Civil, indicó el viceministro por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga. Gracias.